Conor, un placer estar contigo, un placer compartir ideas, pero sobre todo ideas para aplicarlas, no ideas para que queden en un cajón, no ideas puramente teóricas, sino ideas para el día a día, para la acción. Tú eres presidente de Vistas Spain, esto nació en San Diego, es una organización de CEOs mundiales, y eres profesor de IES, llevas 16 años, hablando del liderazgo de comunicación, repito, no solo hablando, sino poniendo en práctica qué es el liderazgo y qué es la comunicación. Me gustaría, ya que eres un experto en comunicación, me gustaría que habláramos de algo fundamental, y es que en comunicación hablar es importante, comunicar es importante, pero escuchar, yo no sé si es igual de importante o quizá más importante. Y es algo que la gente no está acostumbrada a hacer, escuchar realmente. Hace seis años, en mi curso, mientras estuve explicando el nivel de escucha que yo busco de los participantes, una participante mujer explicó una historia. Explicó que llegó a su casa la noche anterior y estaba preparando la cena, mientras su hija, que tenía nueve años, le estaba contando qué había pasado en el colegio. Y la mujer pelando las zanahorias, preparando la cena, la niña explicando el día. Y en un momento la niña pide, mamá, por favor, escúchame. Y la madre, está pelando las zanahorias, le dice, te estoy escuchando. La niña dice, no mamá, quiero que me escuchas con los ojos. Wow. Escuchar con los ojos es escuchar. Porque el oído, a cambio de los otros sentidos, tiene un buffer. Somos capaces de reproducir los últimos ocho segundos de lo que hemos escuchado. Este permite que yo pueda hacer algo, mi mujer me pregunta algo y dice, ¿no estás escuchando? Y yo, sí, me has preguntado este. Y dice, sí, pero no estabas escuchando. Y tiene razón. Estuve escuchando con el 2% de atención que permite el oído. Y muchos vivimos así. Vivimos escuchando y solo cuando notamos silencio, nuestro nombre o algo que capta atención, ponemos la atención. En mis cursos, en el grupo Vistich, yo digo, aquí escuchar con el oído no está permitido. Aquí estamos por escuchar con las orejas, los ojos. Los ojos. De mostrar, no solo escuchar el sonido, pero mostrar al otro que estamos poniendo. Que hay un interés, que te interesa lo que está diciendo, que estás dentro de lo que estás diciendo. Dicen que estar escuchado y amor son tan cerca que muchos no somos capaces de diferenciarlo. Realmente sentir escuchado es de sentir amado. Pero tenemos una práctica y yo creo que empieza en cole. Mi experiencia de colegio era estar aburridísimo en las clases. Y este aburrido significa que yo pasé mis días en clases de inglés, de matemáticas, de ciencias, imaginando. Imaginando mundos fantásticos, imaginando superpoderes. No estuve presente. Y después el profe me dice, Connor, respuesta. Reproduzco los últimos 8 segundos y digo 42. Nunca me captan, pero saben que yo no estoy presente. Yo diría, a nivel del liderazgo, esto es importante porque hay cuatro estados que podemos tener frente a otra persona. Y en castellano lo llaman las cuatro tías. Las cuatro tías son empatía, simpatía, apatía, antipatía. Y lo que realmente permite a otra persona crecer en nuestra presencia es empatía. Empatía, me cuentas tus problemas y te veo en ti alguien capaz de superar estos problemas. Aunque tú quizás no lo ves. Yo sé que no tendrías estos problemas si no fueras capaz, si no tuvieras los recursos. Simpatía, me cuentas tus problemas y imagino cómo sería para mí en tu lugar. Un niño vuelve de cole y dice, me ha pegado un niño. Simpatía, me pongo en tu lugar, veo que sería difícil, voy a hablar con el padre de este otro niño, voy a hablar con el colegio. Yo resuelvo el problema. ¿Quién ha crecido en este proceso? ¿El niño o el padre? El niño no ha crecido. Y si sus padres resuelven todos sus problemas por él, tendremos esta cosa de los... tienes 50 años pero eres adolescente. Porque nunca tus padres, ni los líderes, ni los profesores te han dejado los problemas para resolver a ti solo. Empatía, cuando alguien dice, tengo un problema, tu reacción es, qué guay. ¿Cómo vas a crecer con esto? Simpatía, me pongo yo en tu lugar. Te borro. Borro quién es el centro de ti para imaginar cómo será a mí. Apatía, apatía es cuando voy a la oficina, cierro la puerta porque no puedo más, no quiero más. Apatía es siempre fruto de demasiada simpatía. Apatía viene de cargar los problemas del mundo sobre mí. Es una saturación. Una saturación de emoción. No puedo más con los problemas de los demás porque yo soy esponja pero he elegido ser esta esponja. He elegido ser una persona que mi presencia disminue los demás. Empatía, tu problema es tuyo. Quizás no ves todos los recursos. Quizás no te sientes capaz. Yo sí que veo que tienes recursos. Yo sí que veo que tienes capacidad. Quizás ahora no, pero sabré que en el momento que resolves este problema tendrás la capacidad. Yo creo en ti. Yo creo que el coach de Rafa Nadal, cuando Nadal pierde, el coach disfruta más porque sabe que ahora vamos a practicar. Si gana, practica. Pero cuando pierde, ahora aprenderá. Y la última tía, ¿cómo? Antipatía. Este es cuando estás caminando por la calle. En vez de no ver la cara, cruzas la calle y entras en una tienda para evitar verla. Y esto es porque cerrar la puerta no has sido capaz de quitar los problemas. Antipatía viene de este problema de saturación total de los problemas del mundo. Y simpatía es fruto en España y en Irlanda de que el héroe, la historia heroica más aceptado en Irlanda y en España es martirio. Así, si vas al bar, escucharás, oh, el tráfico, horrible. Mi jefe no me deja. Los compañeros son muy difíciles. Oh, en casa es muy difícil ahora. Martirio. Es como una derrota, la derrota, ¿no? No es la derrota, porque la derrota final no es martirio. Martirio es que el problema no puedo quitar. Que no lo resuelves, que sigues ahí. Que te siguen pinchando y tú sigues ahí y te siguen pinchando. No resuelves. Está bien visto en Irlanda y en España el martirio. Tiene muchas leyendas históricamente, ¿no? La capacidad de llevar dolor eternamente. Pero no es necesario, es una lección. Gracias por tu empatía. Gracias. 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 Gracias.